Y cuando en Alianza Lima iba a ser un día bastante movido, ya que hoy debía realizarse la junta de acreedores del club íntimo, esta no se llegó a realizar debido a que el medio acreedor no se presentó. Ante ello, la reunión se postergó para el viernes 19 de abril a las 10 de la mañana, en la que se anunciará al nuevo administrador del club, Juan Carlos Herkrat, el mismo profesional colombiano que ocupaba el puesto de jefe de operaciones del club íntimo y ahora será el que maneja el futuro del club victorial. Además, en dicha reunión se tiene pensado anunciar la creación de un ofideicomiso. Veremos qué tal les va, por lo que la información estuvo con el plantel profesional que crece ilusionado con quearse con el torneo de apertura, ya que tienen otro rival bastante accesible en el llano, el Sport Boys del Callao. Por esto es que el plantel dirigido fue el técnico colombiano Alejandro Restepo entren en matute sin la distracción ni el tormento que le representa la Copa Libertor. Es así, que vienen preparándose con la cocina de ganar, golear y gustar ante el equipo rosado, cosa que contra el Grau solo pudieron ganar, pero luego de eso dejaron algunas dudas, ya que sus hinchas no se fueron al 100% satisfechos. De todas maneras, son favoritos en el clásico Lima Callao. Más detalle los trae Canal N. Sigue en la pelea. Alianza Lima continuó con los entrenamientos, con miras al duelo antes por Boys, tras acumular su tercera victoria seguida en la Liga 1. Los Chancas, Manucci y Atlético Grau fueron vencidos por los blanqueazules y ahora la misión es ganar todo lo que resten en la apertura y esperar un trasfíde de sus rivales, Sporting Cristal de Universitario. El conjunto de Alejandro Restrepo entrenó por la tarde, en un momento especial para Angelo Campos, quien cumplió 100 partidos con el cuadro aliancista. Al finalizar la práctica, Cristian Neira se retiró en un taxi y buscará tener minutos contra Boys. Alianza se medirá el jueves a los rosados y la respuesta de los hinchas ha sido gratificante, con 20.000 entradas vendidas a falta de dos días para el duelo. Los victorianos sumaron su tercer partido sin recibir gol en la Liga 1 y en cuestión de números, tienen la segunda mejor delantera del campeonato, con 23 goles y también la segunda mejor defensa, con 10 tantos en gol. Hasta que no termine, hasta que todavía el margen de puntos se dé para ganar el campeonato, vamos a confiar. Este fue el mensaje de Sebastián Rodríguez al ser consultado sobre las posibilidades de Alianza Lima en el torneo apertura. Los victorianos se encuentran a 6 puntos de universitario y 7 de Sporting Cristal. Para el bigote será fundamental que los victorianos ganen todo lo que resta de la apertura. No, nosotros no miramos, no miramos lo que están haciendo los rivales, hemos decidido enfocarnos en nosotros, no tropezar como lo hicimos en algún momento del campeonato y ganar y bueno, cuando termine el torneo ahí se verá quién salió campeón. El próximo reto de Alianza Lima será Sport Boys en el Estadio Nacional, sin duda, con la obligación de sumar. En la liga estamos muy contentos, venimos de tres partidos seguidos ganando, ganando contundente y sin recibir goles y bueno, el jueves sabemos que tenemos un rival que lucha todo, que no da ninguna pelota por perdida y sabemos que va a ser un partido complicado. Sebastián Rodríguez es el jugador más influyente de los blanqueazules, sin embargo, aún no considera que está en su mejor versión. Me siento muy bien, me siento muy bien, en la mejor versión, porque bueno, yo nunca me conformo y siempre se puede mejorar, pero sí es cierto que me siento muy bien y también es gracias a los compañeros. Ahora, otra noticia que estuvo en tendencia por algún momento fue el anuncio relacionado a alguno de las últimas leyendas del club blanqueazul. Así lo indicó el presideportivo Gerson Kuhl. Alianza Lima ha quedado a predisposición de Jefferson Farfán para que su partido de despedida sea en su casa, en el Estadio Matute. En los próximos días habría novedades sobre la última vuelta del 10 de la calle en la victoria. Como se recuerda, la fojita se retiró del fútbol profesional en el 2022, luego de ser campeón con Alianza Lima. Aunque en esa campaña apenas se pudo jugar un par de minutos por su mal estado físico. Y desde ese entonces se ven especulando de un partido despedida en el Estadio Alejandro Villanueva. Lo raro es que justo cuando más se le critica al equipo blanqueazul y sobre todo al fondo blanqueazul que pretende quedarse con el club y no devolverlo a sus socios, sale esta información rarísima. Casi casi como cuando sacan la información de la ampliación de Matute cuando el equipo le va mal. Veremos entonces que el plantel íntimo gana con más contundencia convenciendo a sus hinchas para que no sigan tirando estas bombas en la victoria. Y es que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.